de los que tú estabas hablando y es que la problemática que se vive en los institutos normales de todo el país y las acciones de los estudiantes que están tomando de nuevo los establecimientos están generando serios problemas. De hecho, acudimos al Ministerio de Educación para saber cuál es la postura de las autoridades en esta problemática que parece no terminar. Esli Melgarejo ha intentado pues tener algunas de esas declaraciones. Esli, buenas tardes. Vamos contigo. Hasta esta hora el Ministerio de Educación aún no se ha pronunciado sobre la problemática y sobre la nueva toma del Instituto Inca así como los bloqueos que ocurrieron alrededor del Instituto Belén. El área de comunicación de este ministerio indicó que la ministra está estudiando y analizando a profundidad sobre la problemática así como cuáles serán las medidas que tomarán. Cabe resaltar que este ministerio quiso hacer un acercamiento con las alumnas del Instituto Belén por medio de dirección departamental en lo cual pues se llegó a la conclusión que tendrán una reunión en las instalaciones de este ministerio pero aún no se ha concretado la hora y sí se llevará a cabo. Esta es la información que tenemos hasta el momento la cual estaremos ampliando en nuestras próximas emisiones y les daremos a conocer si la ministra se pronuncia o no sobre este tema. Por una Guatemala en paz, Esli Melgarejo.